Es Halloween, la noche de Jack O'Lantern, ¿puedes encontrarlo? En esta noche sin luna brilla una sombra en la oscuridad y los murciélagos escapan a toda velocidad Jack O'Lantern va a brillar y te sorprenderá Si eres el primero en verlo, un gran premio tendrás Vamos a intentarlo otra vez ¿Puedes ver a Jack O'Lantern ahora? Volando sobre el pueblo ves calabazas aquí y allá Pero solo una tiene cara y vida cobrará Jack O'Lantern va a brillar y te sorprenderá Si eres el primero en verlo, un gran premio tendrás No es tan fácil señalar al verdadero Jack O'Lantern, ¿verdad? Inténtalo de nuevo Espectros y fantasmas hay con sigilo te observarán Pero solo uno sonreirá con su cara de maldad Jack O'Lantern va a brillar y te sorprenderá Si eres el primero en verlo, un gran premio tendrás ¿Quién vio primero a Jack O'Lantern? ¿Fuiste tú? ¿O fue él? Hay un bosque tenebroso detrás de mi casa Y da muchísimo miedo Salí al bosque a pasear y ya no supe regresar Los árboles gigantes parecen bajo sus ramas Nada crece Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz Está muy oscuro Sospecho que todo es una trampa Oigo gruñidos y crujir y ¿quién los puede producir? Empiezo a adentrarme más y más No sé si alguien me encontrará Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz Y de pronto se hizo de noche Solo la luz de la luna atraviesa las ramas Sombras me acechan aquí y allá No veo ni mis huellas en la oscuridad Estoy hambriento a mí me da Que yo soy lo que van a cenar Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz Esto es por lo que ni me acerco a los bosques tenebrosos Un pequeño zombi camina y deambula Tropieza y se cae Mira como aúlla Tropieza y se cae Mira como aúlla Dos fantasmitas Vuelan en pijama Ven una arañita Y corren bajo la cama Ven una arañita Y corren bajo la cama Bajo la cama Tres vampiros Sangre van buscando Se pone a llover Y resbalan en un charco Se pone a llover Y resbalan en un charco Cuatro viejas brujas Volando en escobas Un búho las persigue Y corren hacia su alcoba Un búho las persigue Y corren hacia su alcoba Cinco monstruitos Sin nada que hacer Un perro les ladra Y echan a correr Un perro les ladra Y echan a correr Seis hombres lobo Caminan hambrientos Un trueno les asusta Y corren a sus aposentos Un trueno les asusta Y corren a sus aposentos A sus aposentos Siete esqueletos Juegan en una cueva Un viento se levanta Y sus huesos se lleva Un viento se levanta Y sus huesos se lleva Ocho duendes Haciendo travesuras Ven una rata Y corren a su cueva oscura Ven una rata Y corren a su cueva oscura A su cueva oscura Nueve nomos Limpian sus orejas Pero huyen asustados Por abejas Pero huyen asustados Por abejas Diez viejas momias Hacen un moín Y de repente dicen ¡Feliz Halloween! Y de repente dicen ¡Feliz Halloween! ¡Que tengáis un terrorífico Halloween! ¡Feliz Halloween! Hay una calabaza En el cubo de basura La luna está casi llena Una chica fantasma Detrás del crano hay llamas El reloj no se para Esta noche ¡Prepárate! ¡Prepárate! Es Halloween Es Halloween Es Halloween Ponte a cubierto Es Halloween Es Halloween Es Halloween Los zombies no han muerto Es Halloween Es Halloween Es Halloween Sus tumbas se han abierto Es Halloween Es Halloween Es Halloween ¡Que desconcierto! La niebla La niebla persiste Es espectros te persiguen Te escapas como puedes Bien La luna se oculta Y lentas se levantan Las almas insepultas Terror ¡Prepárate! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! Ponte a cubierto Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies no han muerto Es Halloween, es Halloween, es Halloween Sus tumbas se han abierto Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡Qué desconcierto! ¡Qué desconcierto! Cuidado, los monstruos han salido Si estás solo, llama a tus amigos Los monstruos y espectros salen de recovecos Tu timbre suena, ¿oyes su cantinela? Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween El aire está frío y la luna llena Corre antes de que los vampiros te muerdan Las brujas cocinan, los zombies se aproximan Tu timbre suena, ¿oyes su cantinela? Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Cuidado, los monstruos han salido Si estás solo, llama a tus amigos El hombre lobo aúsa y el vampiro vuela Tu timbre suena, ¿oyes su cantinela? Cuidado, los monstruos han salido Si estás solo, llama a tus amigos Los monstruos y espectros salen de recovecos Tu timbre suena, ¿oyes su cantinela? Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Oh no, ha vuelto a ocurrir Otra vez Halloween La bruja monta sobre su escoba Los zombies cazan en manada Las granjas invadidas por monstruos Nos dicen que Halloween volvió Los fantasmas buscan a sus víctimas Los hombres lobos ya quieren cenar Las tumbas ya se están levantando Nos dicen que Halloween volvió Es cierto, hay criaturas por todas partes La bruja monta sobre su escoba Los zombies cazan en manada Las granjas invadidas por monstruos Nos dicen que Halloween volvió Los fantasmas buscan a sus víctimas Los hombres lobos ya quieren cenar Las tumbas ya se están levantando Nos dicen que Halloween volvió Nos dicen que Halloween volvió No puedes escapar de Halloween La bruja monta sobre su escoba Los zombies cazan en manada Los zombies cazan en manada Las granjas invadidas por monstruos Nos dicen que Halloween volvió Los fantasmas buscan a sus víctimas Los hombres lobos ya quieren cenar Las tumbas ya se están levantando Nos dicen que Halloween volvió ¡Oh no! ¡Ha vuelto! ¡Halloween ha vuelto! ¡Socorro! Cuidado Los monstruos han salido Si estás solo Llama a tus amigos Los monstruos y espectros salen de recovecos Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! El aire está frío y la luna llena Corre antes de que los vampiros te muerdan Las brujas cocinan Los zombies se aproximan Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Cuidado! Los monstruos han salido Si estás solo Llama a tus amigos El hombre lobo aúlla Y el vampiro vuela Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? ¡Cuidado! Los monstruos han salido Si estás solo Llama a tus amigos Los monstruos y espectros Los monstruos y espectros Salen de recovecos Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡ daya! ¡markapacipa! ¡Vamos! ¡Adiós! Gracias por ver el video